Y ayer hubo una conferencia de prensa en la unión local de productores de caña de la CNPR, su dirigente Pedro Campo Álvarez, del cual aquí le informamos que en una asamblea que se dio el viernes fue reelecto para otros seis años. Bueno, él dijo que anda circulando una minuta de unos supuestos representantes de esta organización que están convocando elecciones el próximo dieciséis de diciembre. Él asegura que esto es falso, que no es cierto que este documento, esta minuta, está firmada por ocho personas, de las cuales solamente dos son integrantes de esta organización. Los demás no, dice. Así es que desacreditó esta supuesta minuta y por supuesto convocatoria a elecciones. Comentó que atrás de todo esto está el dirigente de la unión local de productores de caña, pero de la CNC, Amado Orihuela Trejo, también dijo que la elección ya se realizó, que fue el cuatro de diciembre, el viernes pasado, ¿qué fecha fue? Veinti, fue cuatro, ¿no? Cuatro de diciembre, que ya se realizó la asamblea, que ya hubo, que se pegó la convocatoria, que sí hubo convocatoria, y que por lo tanto ya no habrá más, que esta es falsa. Dijo también que responsabiliza a Amado Orihuela y responsabiliza también a estas personas que firmaron este documento y las responsabiliza de cualquier enfrentamiento que pudiera haber y que no van a permitir que tomen las oficinas de la CNPR ahí en Zacatepec. No vamos a permitir que las tomen, que sean las autoridades las que determinen cualquier inconformidad, dijo el dirigente cañero, y aprovechamos para pues pedir calma a todos los productores que busquen el camino legal adecuado para evitar conflictos. Ya nos ha tocado vivir en el pasado conflictos ahí en las uniones cañeras, así es que la recomendación es pues que se sigan las vías legales, las vías establecidas para resolver estos problemas. Gracias.